Como te siento tan cerca, si te encuentras tan distante Como pasaron los años, todo se fue en un instante Fuimos almas pequeñas, en un planeta gigante Fuimos de eso que te enseño, en la película de antes La tristeza me gobierna, y para mí ya no hay lugar Por más que quiera mis piernas, ya no quieren caminar Traté de salir ileso, aunque no lo pude lograr Y ahora que siento tu peso, siento que puedo volar No me pidas que te quiera cuando ya te quiero No me pidas que te espere porque ya te espero No me pidas que no mientas, yo te soy sincero No me pidas que no falle como otros lo hicieron No me pidas que me quede, sabes que no puedo No me pidas que no olvides que tú vas primero Solo quiero que recuerdes que por ti me muero Y ojalá algún día te quieras como yo te quiero Quisiera darte mis ojos, pa' que te pudiera ver Viera que ya eres perfecta, incluso en tu forma de ser Sé lo que piensan te afecta, y eso lo puedo entender Pero esta es la última recta, no tienes na' que perder Cuántas veces te sentiste sola, incluso cuando siempre estuve para ti Cuántas veces te rompiste todas solo por curar las heridas en mí Sabes que no soy perfecto, tengo defectos que ya son parte de mí No soy el sentir afecto, pero este efecto es el que tú tienes en mí No sé qué hiciste en mi ser, pero me hiciste crecer Vale más de lo que crees, más de lo que pueden ver Sé que te puedo perder, sé que te voy a perder Y aunque mañana no estés, y aunque mañana no estés No me pidas que te quieras cuando ya te quiero No me pidas que te esperes porque ya te espero No me pidas que no mientas, yo te soy sincero No me pidas que no falles como otros lo hicieron No me pidas que me quedes, sabes que no puedo No me pidas que no olvides que tú vas primero Solo quiero que recuerdes que por ti me muero Y ojalá algún día te quieras como yo te quiero No me pidas que tú vas primero 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 Gracias por ver el video.